Ese, este es de la vida para el mundo de la mamita, pero es muy puto, es cero, cero, no, uno, uno puto, dos, dos, uno, no es capaz que vivió, no volvió buena guitarra, no puedo, chicos, amo, voy a probar, este es de la mamita, perfecto, ya ven que pasa, a todas estas sesiones de mamita, porque vivió una de las mismas esquinas, este es de la mamita, bueno, estamos, y aquí chicos, y ven, a copiarme, y a como, a romer, una paga, una sierra, y hoy pues, pico, y hoy pues, pico, y hoy pues, pico, y, a mod, y, a mod, y, a mod, a jugar mi, a, y, a minor, y 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